Gracias, señor presidente. A ver, empiezo por señalar, porque pues lo impusieron así las circunstancias, que no retiro ni una sola de las palabras que he dicho en el día de hoy en esta corporación. No voy a insistir en ese tema, pero dejo claro que no retiro ni una sola de las palabras. Y además dejo como constancia un hecho. El polo y particularmente este senador no hablan en este recinto por la liberalidad de nadie. Hablamos como un derecho que nos otorga la Constitución Nacional y particularmente cerca del millón de colombianos que votaron por nuestro partido y los 165 mil que votaron por mí. Y eso nos conduce a concluir que no agradecemos como el sumum de las cosas que se nos conceda la palabra. Ese es nuestro derecho para intervenir aquí. Y por supuesto mi dignidad no me permite pasar por alto ni la del polo. Los maltratos de que seamos víctimas en esta institución como hemos venido siendo víctimas. Sobre el futuro de las cosas ya veremos. Eso dependerá de quien esté fijando las circunstancias. Pero no será punta de micrófono como nos van a doblegar. Repito una cosa que he dicho siempre. Al polo democrático alternativo y particularmente hasta el senador podrán maltratarlo, atropellarlo, calumniarlo. Inclusive podrán atentar contra nuestra integridad, pero lo que no podrá nadie es doblegarnos. Y en la medida en que se me lo exijan las circunstancias, ripostaré ante cada agresión de la que sea víctima. O el polo democrático alternativo o este senador. Y dependiendo las circunstancias veremos cómo se mueven las cosas el semestre entrante. Pero bueno, ese es un asunto que realmente puede terminar siendo menor cuantía ante el hecho que nos ocupa esta última intervención en esta reforma tributaria. Me parece de una gravedad inaudita, senador Roy Barreras, que la conciliación entre Cámara y Senado se vaya a hacer en el transcurso de horas. Yo recuerdo que cuando el horror de la reforma a la justicia, una de las cosas que se dijeron, y usted lo dijo el día que se instaló como presidente de esta corporación, es que nunca más se volvería a conciliar nada la carrera. Y se va a conciliar, yo no sé, en una hora o en tres horas o en cinco horas de tiempo. Eso me parece un error garrafal, un articulado de ese tamaño que se presta para cosas de corrupción gravísimas y de favoritismos y de todo tipo de horrores. Que el Congreso de Colombia lo concluya conciliando en cosas de pocas horas, me parece otro error absolutamente garrafal, tanto del gobierno nacional como de las mesas directivas de esta corporación. Pero bueno, esperemos que las cosas no terminen peores de como ya está. En tercer término, con respecto a la reforma tributaria, yo pienso que son demasiados los hechos, y no importa cuántas frases almibaradas digan los ministros, son demasiados los hechos que demuestran que esta es la peor reforma tributaria de la historia de Colombia. Nadie se había atrevido a tanto. Y no se había atrevido tanto por dos grandes razones. La primera, porque el sistema tributario colombiano anterior a esta reforma ya era un sistema tributario famoso a nivel mundial por lo inequitativo, por lo sesgado en contra de los débiles y de los pobres, por lo regresivo. Eso lo sabe cualquier persona que analice, digamos, las cifras y los hechos y encontrará que es un sistema tributario sesgado en beneficio del supergran capital, no de los pequeños y medianos capitales, sino del supergran capital y particularmente del capital transnacional y en contra del trabajo en general, del trabajo de la clase media, del trabajo de los sectores populares. Eso es lo que había antes, antes cuando empezó esta reforma. Y esa reforma coge ese horror, senadores y colombianos, y lo empeora en un grado que nadie se había atrevido a tanto. Espero que no se alcoholice el señor Edlin y los grandes cacaos de Colombia en la celebración en este fin de semana de lo que consiguieron en esta reforma tributaria. Es que es realmente desproporcionado lo que lograron. Las cifras del gobierno dicen que se les rebajan los impuestos del 33 al 25% y que eso vale 8 billones de pesos. Y el famoso CRE simplemente lo cruzan, si es que es verdad que es suficiente, lo cruzan con los impuestos a la nómina y eso les da ceros y les queda el resto de la ganancia. Eso lo puede demostrar cualquiera. Y para compensar ese hueco descomunal, le disparan los impuestos a la clase media a la que viene definiendo el presidente Santos además con qué desproporción que dice que como los ricos de Colombia. Es que esto, si no fuera tan doloroso, sería hasta un chiste. Los ricos de Colombia no es el señor Carlos Edlin y los cacaos y los cacaítos y los cacaotes, sino que los ricos de Colombia son los de la clase media que viven de sus ingresos por trabajo, sean honorarios o salarios. Y los ricos de Colombia son los pobres rasos a esos que les clavan un IVA confiscatorio como el que se paga, para poner un solo ejemplo, en los costos de los bienes de aseo personal, el jabón, el desodorante, los talcos, IVA confiscatorio del 16%. Entonces es claro que la reforma puede demostrarse a la sociedad que es profundamente reaccionaria, pero además en los últimos días pasó una cosa que ya esto es el colmo de los colmos. Siempre nos dijeron senadores y colombianos que al final la reforma iba a ser neutra, es decir, que lo que le bajaban a los Carlos Edlin y compañía lo iban a compensar con lo que le subían a los Pedro Pérez y a los Juárez Rodríguez. Y resulta que no, las cuentas no les dan. El gobierno está reconociendo, sin contar el hueco del impuesto a la gasolina, está reconociendo un déficit promedio de 600 mil millones de pesos. Y las cuentas no son creíbles. Y le voy a pedir a la contralora que nos certifique si es verdad que esas cuentas que sacó el ministro Cárdenas del cubilete ayer por la mañana y que no le ha demostrado a nadie, resultan ciertas, senador Lozano. Es que esto es la irresponsabilidad como se viene gobernando este país. Entonces, les bajan los impuestos a los todopoderosos, Carlos Edlin del planeta y a sus semejantes en Colombia. Se clavan a la clase media y al pueblo y además queda un hueco que puede ser de dos, tres, cuatro billones de pesos que por supuesto se va a traducir en menos bienes y servicios para los colombianos. Peor, bien difícil, pero todo esto además montado y ya casi termino a punta de falsedades. Aquí volvió el ministro Cárdenas a decirlo y lo dijo antier el presidente Santos que es que iban a agravar más a los más ricos de Colombia. Falso, absolutamente falso. A los más ricos de Colombia y del mundo les van a bajar los impuestos en esta reforma tributaria. Esa es la triste, esa es la dolorosa realidad de este asunto. Entonces, esto además es la falta de seriedad completa, senadores. Entonces, ¿qué? Tienen la razón porque la repiten y la repiten y la repiten y porque por una vez que habla la oposición en los medios de comunicación, ellos hablan mil veces. O sea, una mentira repetida hasta la náusea se vuelve verdad, ¿no? Ojalá el mundo fuera así de simple y las mentiras se volvieran verdad porque algún poderoso las repita y las repite y las repita. Y por último, decir esto. Esa reforma tiene un vicio de trámite o tiene varios vicios de trámite muy graves. El más grave, la violación flagrante de la ley 819 del 2003 que decía que en todas las ponencias y en todos los pasos de la reforma no se podían tomar decisiones si el gobierno no mostraba las consecuencias fiscales de las decisiones que se estaban tomando. O sea, es absolutamente perentorio. Yo espero que la Corte Constitucional no se deje presionar y decida en legalidad, decida de acuerdo con la Constitución y la ley y no van a encontrar cómo subsanar este problema porque las decisiones finales se tomaron en medio de la absoluta irresponsabilidad. Las principales decisiones se tomaron en este Congreso sin que nadie supiera cuáles eran las cifras que se estaban afectando con las decisiones que se estaban tomando. Entonces, el polo democrático alternativo nuevamente se declara orgulloso. Considera un honor ser la oposición en este Colombia. Considera ser quienes somos capaces de decir cosas que otros no se atreven a decir. Así se pongan bravos algunos heliotropos de la vida política nacional. Pero bueno, pagaremos los precios que haya que pagar por esa realidad. Pero estamos ante, repito, la reforma tributaria más regresiva, más retardataria de la historia de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.